En las últimas horas se localizaron al menos 6 personas ejecutadas en hechos registrados en diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aclaró en redes sociales que hasta el momento no hay indicios que relacionen los cuerpos sin vida que fueron hallados este jueves en diversos municipios con las personas que fueron privadas de su libertad en el bar La Leche de Puerto Vallarta, la madrugada del lunes. En una publicación en la cuenta de Twitter arroba Fiscalía Jal, la FGE admitió que se trabaja en la identificación de los cadáveres encontrados este día. La madrugada del lunes 15 fueron levantadas 6 personas en el bar La Leche, entre ellas Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán. Así, esta mañana en la colonia El Mirador, en Tonalá, autoridades policiacas encontraron los cadáveres de 3 hombres de entre 25 y 30 años. Las dos primeras víctimas fueron ubicadas al interior de un lote baldío y otra más en una brecha, en la misma zona. Los fallecidos presentaban huellas de tortura y de impacto de bala. En Tlajomulco de Zúñiga, en el rancho La Teja, sobre la brecha La Cajilota, fueron ubicados los cuerpos de dos personas encobijadas, una de ellas al parecer del sexo femenino. Otro cadáver de un encobijado fue hallado en la avenida Dr. R. Mitchell y la calle de Estadio. Junto al oxiso las autoridades aseguraron una cartulina con un mensaje intimidatorio del que no se dieron mayores detalles. El hallazgo de esos asesinatos ocurre el mismo día en que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz anunciaba desde Puerto Vallarta el reforzamiento de la seguridad en la entidad, tras la privación ilegal de la libertad de seis personas en ese municipio, y entre los que se encuentra uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Jesús Alfredo Guzmán, en un hecho registrado la madrugada del lunes 15. El gobernador Aristóteles Sandoval dijo frente a empresarios y reporteros que su gobierno no permitiría que grupos de criminales hagan de Jalisco territorio de sus disputas, aunque reconoció que pudieran registrarse hechos violentos. Esa es una hipótesis ante la cual debemos estar preparados, como cualquier otra, con mayor vigilancia para garantizar seguridad al turista, mencionó. También destacó que se trabaja con autoridades federales y municipales para ofrecer seguridad a los ciudadanos, y dijo que se redobló la vigilancia y que las autoridades están listas con los protocolos necesarios para cualquier escenario que se pueda presentar y, aunque no vamos a adelantar vísperas, estamos preparados, recalcó, déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.